El gobernador constitucional, Silvano Orioles Conejo, entregó reconocimientos a los alumnos de la Delegación Estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, marco en el que se dio a conocer que gracias al trabajo que el Gobierno del Estado ha realizado en la actual administración, los indicadores en educación básica mejoraron. Me da mucho gusto recibirlos hoy, le agradezco al maestro Alberto Futhi, secretario de Educación del Estado, le pedí que hiciéramos un espacio en la agenda para recibirlos, expresarles nuestro reconocimiento, la solicitación, porque es un gran logro para ustedes, niñas y niños, y desde luego para sus mamás y sus papás, porque están ustedes construyendo el presente y el futuro, de ustedes, de su familia, pero también de su pueblo, de su comunidad, de su Estado y de su país. Siéntanse orgullosas y orgullosos, mamás, papás, maestras y maestros, nosotros nos sentimos muy orgullosos, a mí me entusiasma mucho, porque siempre se ve uno proyectado en estos niños y no puede uno dejar de acordarse de su niñez o de su adolescencia. En Descuentos, niños, me da mucho gusto ver que sean campeonas, campeones, que sean triunfadores, que tengan mucho talento, porque tenemos mucho talento en nuestro Estado y eso es el tesoro más valioso que tenemos. De acuerdo a un comunicado de prensa, en su mensaje, el mandatario estatal aseguró que es a través de la educación como se puede construir un mejor Michoacán. En este sentido, consideró que solo con el trabajo en equipo de los padres de familia, gobierno, así como maestras y maestros, es como se puede tener a los líderes del presente y futuro. Agencia Cuadratin Grupo de Oro Presentó Fue Agencia Cuadratin